¡Ay! ¿Cómo te sientes, mamá? Mijita, estoy un poco débil, pero ya, ya me voy a reponer. Pero eso es normal, porque así hay días que una amanece como baja de energía, pero ya hay otros días en los que la recupera. Sí, mijita, así es esta enfermedad. Pero ya, ¿cuándo la vas a recuperar? ¿Sigues ojerosa? Te estás chupando, tienes bastante canas hasta en la nuca. ¡Estás acabada, mamá! ¡Sí, sí! La idea es reanimarla, no destruirla. Ay, sí. Ay, mamá, es que... Uy, estás espectacular, te queda muy bien ese esmalte de uñas. No, mijita, es que tienes razón, no hay que evadir la realidad. Esta enfermedad tiene sus recaídas y... Bueno, yo les quería pedir un favor. Cuando yo ya no esté... Ay, no, mami, ya, no, que yo no esté, ¿qué? No, ya te vas a sentir mejor, ya vas a ver. Mijitas, nadie tiene el tiempo y la vida comprados, entonces... Mamá, ya, no, esas cosas que me asustan, mejor cambiamos el tema. Si enteran en que Marte hay agua. Mijita, no evadas el tema. Cuando ya no esté... Ay, mamá, mamá, mamá. Lo único que les pido es que se lleven, se lleven bien como hermanas y se quieran mucho, sí. No voy a llevar bien, mamá, pero... ¿Y si yo me muero? ¡No, y me hace más! ¡Qué es mío! ¿Les puedo pedir un último favor? Pueden dejar de gritar. Es un gusto tenerlos acá. Y recordarles que este negocio ahora está en sus manos. A ver, no tengo ánimo de ofenderte, pero sí me gustaría saber cómo vas a hacer esto. O sea, sé de tus habilidades de negocio, pero ¿cómo vas a hacerlo? Los negocios son como el póker. Siempre se tiene un as bajo la manga. En el hipotético caso de que tengamos el control de la empresa, ¿cuál sería el plan? Todo a su tiempo, querido. Lo importante es que sepan quién manda acá. La verdad es que me gusta la idea. Esta gente me trató muy mal la última vez. Así que regresar con todo el poder me encanta. Y tu querido, es momento de mostrarle a Antuca, ¿quién lleva los pantalones? Yo también tengo mis dudas. ¿Cuáles? ¿Por qué nos escogiste a nosotros para este trabajito? Primero porque tiene mi entera confianza. Además, cuando les pedí referencias, las de ustedes fueron las peores. Ella sí sabe, ella sí sabe. Y segundo, que sé que cuando se tiene que tomar una decisión, ustedes pondrán mano dura. Obviamente, haremos lo que haya que hacer. Y tercero, no hay nadie más que quiera hundir a la familia Mena Mora, como yo. ¡Ah! ¡Romoleto! ¡Auxilio, Romoleto! ¿Qué pasa, Misa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Madre, estoy enferma, Romoleto! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Un virus púrpura. ¿Y ahí? ¿Qué pasa con esto? Ah, que quizás yo estoy enferma. Quizás estemos enfermos los dos. Ay, ¿y yo por qué? No, porque pasamos todo el tiempo juntas, Romoleto. Además, dice que es súper contagioso. Si es contagioso, entonces esté para allá, pues. Espérate, déjame ver algo. Marisa, esta publicación es de hace 20 años, por favor. Ah, más de 20 años. Y se ha habido un rebrote. ¿Qué rebrote? Y yo soy el caso cero. A ver, aquí dice síntomas. Dolor de cabeza. Se me parte la cabeza. Picazón de ojo. Me pica el ojo. Pérdida de la visión. Mamá, no se veo bien. Calambre en dedos, manos y articulaciones de más. Hace unos días tuve calambre. ¿Crees que toda la cosa me amó? Ay, tengo calambre en los dedos. No, Romoleto, en los dedos. Tíremelo, tíremelo, tíremelo. Tíremelo, tíremelo, tíremelo. Ay, no puedo caminar. Ay, yo tengo calambre aquí. Ay, Romoleta, ay, Romoleta. Vamos a morir. Vamos a morir. Ay, Romoleta. ¡Atuca! ¡Atuca! ¡Ay! ¿Qué? Mi mamá. Está muy tiesa. No se mueve. ¿Seguro está tiesa? Sí, mírala. Mira si respira. ¿Qué eres loca? ¿Acaso yo soy bióloga? Ay, sí, sí. Que pongas la mano debajo de la nariz. No de tu nariz, de la nariz de mi... Ya, déjalo, yo lo hago. Especifica, pues. Solo está dormida. Sí, sí. Ay, despiértala. ¿Qué es loca? ¿Para qué? Es que cuando está despierta estoy más tranquila. No es necesario la sopa. Llegó la sopita para la reina. No, papito, no. Solo está dormida. No está muerta. ¿Y qué ha dicho que está? Ay, sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde la pongo? Póngala ya. Póngala. Déjalo, sí, déjalo. Ahí, ahí, está bien. Ya. Se despierte y la vamos a comer. Sí. Bueno, ya que están aquí, les tengo noticias que no son muy alentadoras. ¿Qué pasó? Ay, te peleaste con Nilo. Gran cosa. Novedad. No, sí, sí. Es sobre la enfermedad de mi mamá. ¿Qué pasa con tu mamá? Lo que ella está pasando ahora solo es el inicio de un proceso degenerativo de su enfermedad. En español, ¿qué quiere decir eso? Que mi mami se pondrá peor, sí, sí. ¡No! ¡No! ¡Sí! Cállate, mano. Más suave. Déjala que descanse. Perdón, perdón. Lo que pasa es que me emociono porque nunca había tenido una mamá tan enferma y estoy a punto de morir. No, yo tampoco. Sí, sí, te entiendo. Porque no sé qué sería de nuestras vidas sin mi mamá. Ella es el eje de la familia. Ella es quien nos da fuerzas para seguir día a día. Pero esta enfermedad es así y puede ser que cada día se sienta más débil y más débil. Hasta podría perder el conocimiento. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, por Dios! ¡No, perdón, perdón! ¡No, perdón, perdón! ¡No, perdón, perdón! Y te digo una cosa. Tu mamá se va a poner peor. Hay que estar atentos. ¡No! Ya. Ya no. Ay, mamá. Es que me lo dejo. Ah, no hay aquí información. De medicamentos, no dicen nada. Déjame llamar entonces a un laboratorio. Llama, llama a él. Espérate. ¿Hola? Sí, estoy hablando con el reconocido laboratorio. Sí, señor, lo que pasa es que... ¿Ustedes han escuchado lo del virus púrgura? No sé. Ajá. Sí, yo sé que es un virus de hace 20 años, pero mi amiga y yo tenemos los síntomas ahorita. Sí. Sí, nos duele la cabeza. Correcto. Sí, picación en los ojos. Sí, las articulaciones. Yo estoy con velambre en los dedos. Salve a las artes. Ajá. ¿Nos pueden hacer un examen? Salve. Ok, ok. ¿Y qué tienen que hacer? Sacarnos sangre. ¡Más que eres loco! ¡Sangre no! ¡Yo no me saco sangre! Ay, ya. No es que mi amiga no se saca sangre. ¿De alguna otra forma? ¿Que eres loco? No, no. Prefiero que me saquen sangre. Ok. Listo, entonces. Los esperamos, ¿ya? Vengan rápido, que no queremos morirnos. Ya, hasta luego. Chao. Ay. Mar Romoleto, ¿y cuál es la otra manera? No te la imaginas. ¿Qué? Sacarnos una hebra de cabello. No, yo en la vida me he sacado una hebra de cabello peor ahorita. No. Madre. Ay. Ay. ¿Qué, Mar Romoleto? Siento un encomo en el pecho. ¡Más! ¡El último síntoma, Mar Romoleto! Mar Romoleto, despídete. Ay. Dime. Déjame la herencia. Dime algo. Dile a Richie que... Dile a Richie que... Dile a Richie que... Ay, este Richie... Siempre dejando sus imperdibles aquí. Era eso, que me está vincando. Qué desecuoso que le Romoleto se me canta el susto. De hecho, era por eso. ¿Cómo está tu mamá, hija? Ay, papi. Estos días he estado muy débil. ¿Y qué es lo que realmente tiene? Realmente no sé. Pero los doctores dicen que tenemos que actuar rápido. La cosa se está empeorando. Pienso que hay que buscar alternativas. A mí me da miedo tomar una mala decisión por el apuro, papá. Los médicos hablan de que hay que buscarle un trasplante. Sí. Y también hay que ver el lugar. Fuera del país, supongo. Pero hay que buscar qué país. En qué clínica. Qué doctor la va a operar. Si nosotras vamos a viajar. O quién la va a cuidar. Y todo eso toma mucho tiempo. Pero lamentablemente, hija. Tiempo es el que poco tenemos. Ay, y a eso hay que sumarle el donante. Ay, papá. A mí me gustaría ser donante. Sí, pero no. No es tan fácil, amor. No es tan fácil porque tiene que ser compatible. Y tenés razón. Vamos a buscarle al donante. Eso sí. Regresó Cleo. ¿Qué querrá ahora? Ay, ojalá que no venga con un hijo nuevo buscándole padre. Sí, no sé. Pero la vi con Dorotea. ¿Qué? Y está entrando a la oficina de doña Fanny. Ay, no. Yo tengo que ir ahora. No, no, no. Espera, ¿qué vas a hacer? Ir a la oficina de mi abu. Se pueden robar cualquier documento. Pero puede ser peligroso porque andaban con otra persona. ¿Con quién andaban? Un señor con cara de matón. No puede ser. ¿Qué será? Y justo cuando mi abu está enferma. Sí, es súper extraño. Por cierto, ¿cómo está doña Fanny? Ay, y más o menos. Está en cama. La verdad, Alessio, que mi abu me tiene preocupada. Bueno, tranquila, que ahorita la ciencia cada vez se avanza más y seguramente va a haber una cura para ella. Así que ella se va a recuperar, tranquila. Eso espero. Porque si mi abu estuviera bien, aquí estuviera poniéndole el frente a esa Dorotea. Sí, esperemos que no sea nada malo. ¿Lo de mi abu o lo de Dorotea? Bueno, de ambas, de ambas. ¿Cómo te sientes, mamita? Ya me siento mejor, mijita. No hay de qué preocuparse. Ay, mamita, es que no estamos acostumbradas a verte tanto tiempo en cama. Tú eres muy activa. Y, ¿sabes qué? Ya me voy a recuperar, al menos con esa sopita. ¡Eh, Adel! Sí. Vamos a probarla, amor. Ay, me gusta. Está buenísima el abeoncito. Como te hacía yo. Parece abeja, pero que me confundes con tus abejas del suli suli del abeón. ¿Qué tal? No tienes sal, hija. Es que, mamita, el doctor dijo que no podías ponerle tanto sodio a los alimentos, entonces... Sí, pero eso, ya te exageraron. No, no, no. Mamita, ya luego le pondremos sal, poquito a poco, cuando te recuperes, mamita. Mami. Ay, ¿qué pasa? ¡Sisi! ¡Sisi! Estoy mareada. ¡Sisi! ¡Sisi! ¿Qué está pasando? Voy a buscar ayuda, ¿sí? No te comas la sopa. No, mamá. Mamá, ¿te sientes mareada? Sí. ¡Noooo! Toma. Haz garreras con esto. Mamá, Romoleto, déjame acercar. A ver. ¡Ay, Romoleto, se está caliente! Pero obvio me han marcho para matar el virus. ¿Y tú lo probaste? No, porque me quemo. ¡Ay, ya me se me da que me queme el cuacuero! Romoleto, llama al laboratorio. Un momento. ¿Hola? ¿Hablo con el reconocido laboratorio? ¡Ey! ¡Qué sorpresa pengrata! ¿Cómo estás, Antunca? Estaba bien. Ahora ya no sé. No es para tanto. ¿Qué haces aquí? Vine por ti. Abimael, déjame tranquilo. Sí, ya tengo suficientes problemas, no quiero más preocupaciones. Mira, si quieres una mano amiga, un hombro donde apoyarte, un verdadero hombre que te ayude, aquí estoy. Sí, precisamente una de mis preocupaciones eres tú. Antunca, nunca es tarde para reparar errores. Hay errores que se convierten en heridas, Abimael, que nunca cicatrizan. Y hay otras que son tan difíciles de cicatrizar. Quiero que todo se arregle entre nosotros, por favor. La única forma de que se arreglen las cosas entre tú y yo es que estemos lejos. Eso no va a poder ser. ¿Cómo así? Creo que nos vamos a estar viendo mucho más de lo que te podrías imaginar. ¿A qué te refieres? Nunca se sabe, Antunca. Ay, ojalá que no. Mijita linda, ¿me puedes maquillar un poquito? No, mamita, es que no quiere que se me gaste el maquillaje. ¿Ah? Ay, sí, mamita, sí, sí, yo te voy a maquillar. Aquí tengo un poquito de blush. Un blush que me regalaron de algo que compré. Sí, mijita, es que quiero que me maquilles para estar un poco más animada para ir a trabajar. No, mami, tú no puedes salir, tú te tienes que quedar en la casa descansando. No, mi amor, es que quiero sentirme bien y en lo que canta el gallo, quiero ir a Orilla Plaza. Bueno, si tú lo dices. Uy, qué es de linda, ojerosa, acabada, pero con blush. Ay, mi hijita. Este, acaba... No, 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 te escuché. No, 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 está acabada. Está preciosa, tu madre está preciosa. Antunca, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? A verte, mi amor mío, a verte. Es que yo no quiero que me veas tan ojerosa, acabada, pero con blush. No, 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 señorita, nada que ver. Ella es hermosa, ella no necesita nada de pintura y así, está perfecta. Y permíteme que te diga una cosa, la madre es mejor que las hijas. No lo había dicho, pero es la verdad. Está bien, ya entendí, me retiro. Ay, papito. Sí, mi amor. Cuídalo mucho a mi mamita, ¿ya? Mamita, quedas en buenas manos. Por supuesto que sí. Gracias. ¿Puedo sentarme, mi amor? Sí, Antunco, sí. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Yo me siento cada vez peor, Antunco. Me siento muy decaída y... Y me duele que mis hijas sufran por mi culpa. No digas eso, no puedes ser tan cruel contigo misma. Mira, te voy a decir algo. Y te lo juro. Tú y yo, ve, te lo juro. Los dos vamos a salir de esto. ¿Sabes por qué? Porque Fanny es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que un día el amor no va a triunfar. ¿Por qué tuviste que aparecer? Quiero que te desaparezcas para siempre y no vuelvas nunca más. Nunca más. Ey, 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 ey. Tranquila, tranquila, tranquila. Antunca. Antunca, ¿vas a destrozar el saco? ¿Qué te pasa? Lolo, es que he tenido un día tan complicado. Bueno, me imagino. Por lo de la enfermedad de tu mamá, un día muy estresado. Bueno, sí, también. ¿Cómo que también? ¿Tienes algún problema? Ay, Lolo, no sabes lo que me pasó. ¿Qué? Acabo de tener un reencuentro con mi pasado, con alguien que me hizo mucho daño. ¿Qué? ¿Dónde está? Por ahí anda Lolo y al verlo me di cuenta que no lo he podido superar. A ver, Antunca, tranquila. ¿Ya? Todo va a volver a la normalidad, tranquila. Es que su presencia realmente me molesta, me hace sentir mal, me desagrada, no sé. Bueno, tranquila. Que conmigo todo va a volver a la normalidad. De eso te quería hablar, Lolo. ¿Qué? Que yo no creo que esté lista para tener algo con alguien más. ¿Qué dices? Que necesito tiempo, Lolo. Que no creo que esté lista para tener algo con alguien más. De eso te quería hablar, Lolo. Por favor, calmámate. ¡No puedo, Chachi! ¿Te puedes calmar? Ya está bien. Ya me voy a calmar. Es que yo también tengo derecho a quebrarme. Bueno, sí, sí. Déjame decirte que vives quebrada todos los días. Tenemos que ser fuertes para mamá. Es verdad, Chachi, es verdad. Tengo que ser fuerte. Sí. Tengo que ser fuerte. Bueno, además los doctores dicen que un trasplante es la solución. No, no, yo no estoy de acuerdo con el trasplante. Es algo muy riesgoso para mamá. Puede ser una desgracia. No, 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 es que tenemos que correr riesgos. No, Chachi, mi mamá podría terminar con una vida totalmente acabada. Ella es toda mal. No, 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 no va a terminar con una vida acabada. Bueno, déjame decirte que la decisión está casi tomada. Pero yo también tengo derecho a opinar sobre la vida de mi mamá y lo que se vaya a hacer en cuanto a ese trasplante o en cuanto a una operación. ¡Sí, me opongo! Por favor, no lo hagas más difícil. No estoy de acuerdo, Chachi, no estoy de acuerdo. No, no, esto no va a ser nada fácil. A ver, a ver, déjame ordenar los pensamientos. ¿Estás terminando conmigo otra vez? No, 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 no digas eso. No estamos terminando. Solo te estoy pidiendo tiempo, nada más. ¿A razón de qué me estás pidiendo tiempo? Porque, aunque suene trillado, Lolo, realmente no eres tú, soy yo. A ver, Antuca, yo te pido un poco de respeto, por favor. Nuestra relación está atravesando por un buen momento y tú decides tirar todo así por la borda, nada más. Lolo, entiende, ¿sí? Yo no quiero arrastrarte a mi pasado. ¿Qué pasado? Antuca, entiende tú. Si yo estoy contigo es porque quiero todo de ti, tu presente, tu pasado y formar un futuro contigo. Sí, Lolo, es que es muy complicado. Bueno, dime, ¿qué o quién es que te cambió el pensamiento? Es una larga historia. Bueno, yo tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. Te escucho. Un ex que me hizo mucho daño, Lolo, me... Es que tan solo de recordarlo me afecta y verlo me desubica y... Y eso es lo que pasa. O sea, tú me estás diciendo que porque viste un ex, terminas conmigo. ¿Eso te parece justo? Lolo, yo solo quiero reordenar mis pensamientos. Puede ser que no sea justo, pero es prudente. Porque yo todavía tengo rencor, no he podido perdonar, no he podido olvidar, no he podido superarlo. Y quisiera dejar todo eso atrás para poder... Para poder amar de verdad y bonito y estar bien contigo. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes qué? Yo tengo otra teoría. Yo pienso que no has superado al tipo ese. Sí, me vienes con el cuento de que quieres superar, que quieres amar bonito. Eso es lo que creo. ¿En serio eso crees de mí? Sí. Me duele que creas eso de mí, Lolo. Déjame sola, por favor. ¿Buenas? ¡Va, gatito chicheleano! ¡No, ándate! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Por qué? ¡Va, porque estamos enfermos, ¿no? Sí, muy enfermos. Ah, bueno, es que le extrañé un chisme, pero si no, ya me voy. ¡Má, adelante, pues, he dicho antes de ti, ¿qué pasa? Habla. Escuche. Cleo y Dorotea van a reunirnos por aquí. ¡Ah! ¿Y quién va? Eso era todo. Pero bueno, yo ya me voy porque... No te puedo decir. ¿Por qué? Porque estás contagiado con el virus cúlcula. ¿Qué? Y te tienes que quedar en la cuarentena. ¿Ah? No, no, ¿qué? No, 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 yo me voy. Antuco, creo que ya llegó el momento. No digas eso, por Dios. No digas eso. No te permito que digas eso. ¿Cómo vas a decir? Tremente cosa. No, 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 Antuco, mira. Este, yo... Tenemos que ser fuertes y aceptar esta realidad. Sí, amor mío. ¿Sabes cuál es la realidad? Es que tenemos que vivir. Tenemos que proyectarnos. Tenemos que ser fuertes. Esa es la realidad. Mi realidad es... Es ir a mirar para allá. Yo lo único que quiero es pedirte que... Que no les dejes a las guaguas. Me preocupan las guaguas. Escúchame. ¿Por qué tienen que preocuparte las niñas? No, mi amor. Las niñas ya están grandes. Por eso no me hagas esto. No me hagas esto de aquí. Por Dios que esto me duele. Las niñas ya están grandes y ya trazaron su futuro. No digas esto. Sí, yo sé que están grandes. Que ya cada una tiene su camino. Pero... Pero solo tú te vas a quedar con ellas. Yo ya no voy a estar. Yo voy a estar con ellas siempre. Nunca le va a pasar nada. Sí. Y no te desgastes. No te desgastes hablando de esa manera que me parte el alma. No te desgastes. 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 Es que hay que hablar de esto. No tenemos la vida comprada. Mira, Fanny. La vida no la tenemos comprada. ¿Estás bien? Porque en cualquier momento salgo yo a la calle y me puede pasar algo. Por eso digo, vivamos el presente. El futuro es incierto, mi amor. Mi presente es este. Cuida de mis hijas. Ay, mi amor. No te desgastes. Pálmate. No te desgastes. No toco. Mi amor. Fanny. Fanny, ¿de qué forma eres tú? Fanny. 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 Tú que me enamoras hoy y siempre de frente voy. Ñaño, tienes que quedarte conmigo. No, no, yo me duele. Ma, tú estás loco, Romulito. Tienes que pasar conmigo la cuarentena. Contigo va a pasar la cuarentena. Ma, que la pase conmigo. ¿Qué contigo? Si tú eres la culpable. Tú eres la que trajo a ser. Me ha caído al suno. No, pero espera. Tranquil, tranquilo. Tranquil. Cállate, tú que tú eres culpable. No, tranquilo. ¡Ay, Pedro! ¡No veo, no veo! ¡Má, el primer síntoma! ¡Échale, échale! ¡No, no te vas a morir! ¡No, no quiero quedarme sin nada! ¡Má, déjame decirle eso! ¡Me lo siento! ¡No me lo veo! ¡Sale de acá! Bueno, tenemos que tomar una decisión. Vamos a hacer el trasplante de mamá. ¿Pero aquí o fuera del país? Bueno, me dicen que en el exterior hay médicos que conocen de su enfermedad. ¡Basta! Me opongo rotundamente. No vamos a operar a mi mami. Bueno, también la opinión de Cici es válida. Hay que analizarlo. Antu, ¿vos sabés por qué no quiere que se opere mamá? No, ¿por qué no quiere? Porque vio en una novela que la protagonista estaba enferma y se puso muy mal por eso. Sí, sí. Es que era una novela filipina. Era muy real. La protagonista lloraba mucho. No puedo creer que por una novela le tengas miedo al trasplante. Es que sí. No, no, no. Me opongo. Bueno, ya lo vamos a hacer por votación. ¿Ya? Yo voto que sí al trasplante. Yo voto que no. Voto. No, no sé. O sea, que mi voto es el decisivo. Sí. Y piensa bien lo que vas a decidir. Es mamá. Hola, querubines. Señora, ¿usted qué hace aquí? Usted no es bienvenida y mire que le estoy diciendo señora. Ay, miren, son de paz. Tengo la solución para la enfermedad de su madre. A ver, ¿crees que Dorotea cumplirá todo lo que nos prometió? A ver, Dorotea es víbora, arpía, bruja. Sí, tiene palabra esa mujer. Yo sé que lo va a lograr. Bueno, yo te digo esto porque estamos arriesgándolo todo. A ver, Dorotea, no se está pagando un buen dinerito por esto. Si a ti no te gusta, te puedes ir facilito. Yo consigo otro. No, no, no. No es eso, tranquila. Lo digo porque tanto cuento de hadas. Me parece un poco raro. A ver, no tenemos nada que perder. ¿Es esto o quedarte en la casa lavando platos? Así de sencillo. Es que no quiero que todo empece bien y luego nos lo quiten todo. No me gustaría hacer el ridículo con Antuca. Ya sé por dónde viene el niñito. El niñito no quiere quedar mal delante de su ex. Ni delante de nadie. Estamos aquí para hacer lo que Dorotea dice y no hemos venido a reencontrarnos con amores del pasado y estropearlo todo. Lo entiendo. Por cierto, ¿ya viste a Antuco? ¿Qué me quieres decir con eso? No, nada. Por cierto, me encontré con Antuca. Mira, te quiero lejos de ella. No quiero líos de faldas. Bueno, aunque creo que ella no usa falda. Tú eres la culpable de todas mis angustias y de todos mis quebrantos. ¡No te saben de la canción! ¡Es usted! ¡Tú eres culpable! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Por qué me contagie? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llevar la fiesta en paz? Sí, es verdad, ñaño. Por mi lado, amor y paz. Ma, yo también quiero paz. Ma, en este momento debemos estar unidos. Ma, que no... Sí, sí. Igual, ya nos quedan muy pocos días. Vivamos la vida en positivo. ¿Cuántos días? Ma, no se sabe en qué nivel está el virus, pero debemos estar unidos, tranquilos, en paz y con mucho amor, gatito chicheleano. Sí. Oye, ¿y a todo esto cómo está Fanny? Ay, está en cama, ya hablé con Cici, están buscando algún tratamiento o alguna cirugía que la ayude. ¿Y por qué no buscamos una solución para ese problema? Así como en ER. Salen emergencias. Ah, sea. Yo soy la guapa, la flaya. Ay, empezó. Ah, me... Señora, con todo el respeto que usted se merece. ¿Quiere irse, por favor? Ay, qué niña, qué groserita. Por lo menos escúchenme. Mi mamá no puede verlo a usted ni en pintura, así que váyase. Ay, por favor, escuchen lo que vengo a decirles. Usted no es bienvenida en esta casa precisamente porque usted no se ha portado bien con nadie de esta familia. Además, tú siempre has querido el mal para nuestra familia. Sí, y quisiste impedir mi boda con mi michuguito. Ay, pero igual no te casaste. Pero igual no se la perdono. Y aparte, siempre le está coqueteando a mi papá. A ver, que yo sepa tu padre es soltero. Uy, no. Ya, ya, señora. Con todo el respeto que usted se merece. ¿Quiere irse, por favor? Deja de votarme. A ver, chicas, guarden ese rencor. Lo que tenemos que hacer es unirnos para luchar contra la enfermedad de su madre. ¿Y vos qué podés hacer por la salud de mamá? Mucho. Recuerden que yo trabajo con fundaciones, fundaciones internacionales y justo una de ellas trabaja con lo que tiene su madre. De ahí. ¿Y qué tiene que ver las fundaciones y mi mamá y eso todo que está diciendo? De ahí. Ilumínate, cerebro. ¿Qué quieres? ¿Que te lo explique con manzanita? ¡No! ¡Con bolita y palito! ¡Ay, por Dios! Escúcheme, estas fundaciones pueden operar a su madre a bajo costo. Es más, costo cero. Así, como me escuchan. ¿Qué les parece? Bueno, me parece perfecto. ¡No! Un momento, pero ¿qué quiere a cambio? ¡Ay, qué feo como hablas! Nada, yo solamente quiero ayudar porque para eso he nacido, para salvar vidas. No, 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 no. Yo la conozco a usted. Quiere algo a cambio. Diga, de una vez, ¿qué quiere? Bueno, ya. Está bien. Yo solo voy a pedir una cosita, nada más. Que me den la administración para dársela a dos personas de mi confianza en la administración de Orilla Plaza, claro. ¿Qué realidad había? ¡Claro! Sabía que detrás de tanta bondad había algo macabro. ¡Ay, niña! Por favor, no exageres. Bueno, pero yo no lo veo tan malo, ¿ah? Yo creo que sería una buena oportunidad. Me imagino que tienen médicos especializados y todo eso que la van a ayudar. ¡No! Eso significa que después de ella se va a querer quedar con toda Orilla Plaza. No, no, no. ¡Ay, niña! No, no es así. Solo la administración, ¿no? No, no me voy a quedar con Orilla Plaza como se te ocurre, ¿eh? Antu. No, yo pienso igual que Chachi. No, por favor, yo me rehuso, chicas. Sabes que lo vamos a hacer por votación y por mayoría. Yo también estoy de acuerdo, así que ganamos. Dale. ¡Ay, perfecto, perfecto! Tengo acá unos papelitos que necesitan la firma de ustedes. ¿Qué les parece? Coja, niña, coja, coja, porque también tengo la pluma porque yo traigo todo, todo. Yo estoy de acuerdo. Probando, probando. Bueno, bueno, bueno. Los he citado a todos ustedes. Estamos aquí reunidos porque quiero decirles que la administración está sufriendo algunos cambios y esos cambios son la nueva administración. Desde este instante estará a cargo de la señorita Cleo y del señor Abibael. ¡Aplausos! Yo creo que de aquí en adelante va a ser muy difícil aquel administración. Yo dudo que sepan hacer algo. Esperando que todo sea armonía, evitando esas murmuraciones innecesarias y chismes de barrio. Escucha, escucha, escucha. ¡Acaso que ya se echamos sacando a pasar a hablar de la tormenta, me da, pero! ¡Eh, eh, eh, eh! La señorita Cleo y el señor Abibael son de mi entera confianza. Vamos a sacar adelante nuestro centro comercial. Ya verán, este negocio se irá para arriba. Yo no confío en esa gente. Bueno, entonces, que todo sea armonía y paz. Siguiente paso, unas palabras de los flamantes nuevos administradores. ¡Eh, Cleo! Buenas. Buenas. Vengo por los exámenes de laboratorio. ¡Maldito, doctor! ¡Espámonos! ¡Un momento! A ver, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¡Estamos en plena reunión! ¡Por favor! ¿Dónde...? ¡Está decidido! ¡Punto final! ¡No quiero operarme! ¡No me voy a operar! ¡Punto final! Mamita, por favor. Piénsalo bien. Todos los especialistas lo recomiendan. Yo no sé, yo no sé. Yo creo que es un riesgo que no hay que recorrer. ¡Ay, sí, sí! Que es la verdad, pues. Es peligroso. Mamita, esta es una oportunidad que no debes dejar pasar. Claro, amor mío. No dejo ponerte a una esperanza que nos quede. A ver, a ver. Yo quiero que les quede bien claro. No estoy tan grave. Ya. Ya me voy a poner mejor. Ya. Mamita, eso no dicen tus últimos exámenes. Bueno, los últimos exámenes son papeles, son diagnósticos. Yo en esas cosas no creo. Ya, ya, ya me estoy sintiendo mejor. Eso es lo que importa. Pero los doctores no se pueden equivocar. No todos. No todos los exámenes, mamá. Escúchanos. Y también se habla de trasplante. De que encontraron el donante. Cualquiera de nosotras puede ser la donante en realidad. ¡Ah, no! Mucho menos, pues. Mucho menos. Yo no voy a exponerles por mi culpa a que ustedes se afecten en su salud. ¡No! ¡Y no! ¡No me voy a operar! No te afecta. El donante tampoco se ve tan afectado en su salud. Por ahí. Un poquito. Un poquito. Exactamente. Luego se pueden ver las consecuencias, Antuca. La decisión está tomada. Así que Dorotea Petersen que se vaya volando. ¿Cómo? ¿Dorotea Petersen? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Que te cuente Antuca. ¡Sí, sí! Antuca. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué Dorotea nos ofreció su ayuda? ¿Ya? ¿Qué? Bueno, ya, así tanto ayuda, ayuda solidariamente. Tampoco, tampoco. Bueno, efectivamente no tienen nada. Su sangre está sana. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Y los síntomas? A mí me dolió la cabeza, tenía calambre, a ti también te dolían. Sí, también tenía calambre. Bueno, lo más probable es que ahora estén atravesando un leve síntoma de hipocondria. ¡Pillazo! ¿Y eso por qué? Bueno, tal vez probablemente algún familiar cercano a ustedes está enfermo y ustedes están somatizando la preocupación. ¡Fanny! 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 ¿Están preocupados por Fanny? Sí, doctor. Miren, yo creo que lo más seguro es que se calmen porque la mente es muy poderosa. Sí, eso sí es verdad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por despejar todas nuestras dudas. Yo me siento bello, hermoso, pomposo y poderoso, aunque sí me duele un poquito el brazo. Gracias. ¿Con permiso? ¿Será que me soba? Bueno, yo también me voy, ya pasé mucho tiempo. Ya, 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 ya. Obviamente nosotros como administración lo que queremos es trabajar en conjunto con ustedes. Ay, sí, cómo no. ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? Eso debemos descubrirlo. No vamos a rescindir de ningún contrato. Todo va a seguir igual. Eso, dicen al comienzo. Después de tres meses votan a todo el mundo. Ni las moscas quedan. Y a mí me encanta siempre apoyar a los jóvenes emprendedores guapos. Muchas gracias. No, a ti no, a él. Ah, gracias. Alessio, le vuelves a sonreír y vas a ver. Pero, eres una jefa. No me hables. Lo que nosotros estamos haciendo obviamente es para que Orilla Plaza surja como la espuma. Gracias. ¡Aplausos, por favor! Como te he visto, vamos a tener que trabajar harto la confianza y popularidad de nuestros cargos. Nos detesta. Y el que no está contenta... ¿De qué? ¿Qué cosa? Que se vayan, que se vayan por la puerta. Vamos por el brindis y esos bocaditos. He dicho. ¿Que Dorotea? ¿Qué? Lo que pasa es que Dorotea nos dijo que podría ayudarnos mediante una fundación en la que ella colabora por solidaridad, que es internacional y te puedes operar, mamita, a menor costo, con mejores médicos, mejores clínicas, mejores tratamientos y ya. ¿Y qué pidió a cambio? ¿Por qué Dorotea nos da puntadas sin dedar? Una cosa muy chiquitita. Lo único que ella pide es ser la administradora total de Orilla Plaza. ¿Qué? ¿Qué? Calma. Sí. ¡Antuca! ¿Ah? Es verdad, ¿no? No me digan. No me digan que firmaron. Que te lo cuente Antuca. ¡Sí, sí! ¡Antuca! Puede ser que... Sí, mamita. Sí firmamos. Pero lo hicimos por tu salud. Sí. Quiero estar sola. Váyanse. ¡Recojan! ¡Ve, mamá! Pero por favor... ¡Es una buena idea de la señora! Vámonos, papi. No, no, no. Vaya, vaya. Vaya usted. Vaya, vaya. Cierre la puerta. Quiero estar sola, digo. Yo también. Me voy. ¡Yuxi! ¿Ya? ¿Te lo encargo? ¡Ya! Lo prometido es deuda. Ahora son los nuevos administradores de Orilla Plaza. ¿Cuál es el siguiente paso? Fácil. Muy fácil. Vamos a desfalcar este lugar. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? Ustedes lo tienen que hacer o tengo que hacerlo todo yo. Se supone que tenemos acceso a las cuentas bancarias. Así es. Y no solo eso. Proveedores, inversionistas, todo. Bueno, listo. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Manos a la una. Así me gusta. Pero si hacemos todo eso, afectaríamos a Antuca. Te recuerdo que ya estás metido en esto. Así que deja tu sentimentalismo barato a un lado y ponte a trabajar. Otra vez, solo, triste y abandonada. ¿Y ahora qué pasó, tío? De siempre, Antuca tuvo una crisis de amor y desamor y me pidió tiempo. ¿Y esta vez cuál es el motivo? Un ex. Ahora el rencor, dolor, no quiere lastimarme y me pidió tiempo. Todo eso es tan extraño. No sé por qué los adultos son tan complicados. No es que los adultos seamos complicados. Es que yo creo que cuando no hay amor de verdad, todo se complica. Tío, ¿tú crees que Antuca no te ama? Sí, pero ¿qué puedo pensar, sobrino? Nosotros nunca podemos estar bien del todo. Bueno, es verdad. ¿Y qué piensas hacer? Me voy a resignar a perderla para siempre. No, no puedes decir eso, tío. No, sí. Está decidido. Estoy harto de luchar por un imposible. Gracias.